Buenos días, mi nombre es Janine Rascón, estoy con mi asistente Jaime Rascón y estamos en la exhibición de Viznaga. Bueno, en esta exhibición de Viznaga lo que más nos llamó la atención es de que nos comentaron que el caramelo que está en la rosca de reyes sale de esa planta y también nos dio miedo los clavos y sí duele poquito. Muy bien, pues ya nada más para finalizar, mi nombre es Janine y él es Jimmy y esto es Roda Noticias.